Nuevamente las herramientas de trabajo de los periodistas terminaron en el suelo, como protesta por la violencia contra el gremio en México. Otra vez exigiendo de alguna forma, sí exigiendo justicia por lo que está pasando. Esta semana en Veracruz mataron a Yesenia Molinedo y a Sheila Joana García del medio digital El Veraz y días antes en Sinaloa a Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate. Protestas como esta en Tijuana se repitieron en varias ciudades. Es necesaria la manifestación, que miren las autoridades responsables de nuestra seguridad, que pues no estamos conformes. Aún no se sabe quiénes o por qué les mataron, pero en México 98% de los crímenes contra periodistas no se resuelven. En los demás casos tampoco ha habido mucho avance, entonces eso nos pone en alerta. Medios locales cuestionan las investigaciones sobre sus colegas asesinados. Sí hay autores intelectuales detenidos. Investigaciones periodísticas reconocen que detuvieron a los ejecutores, pero no a quienes los ordenaron. La preocupación en el gremio periodístico de esta frontera va en aumento, pues consideran que mientras no detengan a los verdaderos autores intelectuales de los asesinatos de sus compañeros, todos están en peligro. La gobernadora de Baja California avaló la conclusión del gobierno federal que además culpa al cártel Arellano Félix por ambos asesinatos. No tengo elementos para decir lo contrario. Siguen impunes los autores intelectuales y quién sabe si puedan seguir haciendo lo mismo, asesinar a otros reporteros. Este año van al menos 10 periodistas asesinados en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.